Hola ¿Qué tal gente de YouTube? Bueno en este video les enseñare Como ganar dinero Solucionando Caps En la descripción les dejare este link Los he enviado a la pagina Para que se registren Ponen su email Su password Su nombre Acá seleccionan Que tipo de cuenta tienen Si tienen PayPal, Liberty Reserve Western Union Entonces acá ponen Bueno seleccionan ahí Acá ponen su dirección de correo La que está usada a PayPal O a la que usen Y acá les dejare Dos códigos en la descripción Del video Sin esos códigos no pueden ingresar Entonces es un código De invitado Pues ahí lo ponen Y quedaran como mis invitados Acá ponen el El código Este que está acá Y le dan en Register Bueno una vez allí Creo que les tocará Les envían una notificación a su correo Para verificarlo Para verificarlo Y bueno Lo verifican en su cuenta Y ya Acá está la tabla de los pagos Acá están las horas Y lo que pagan En ese momento En ese momento Por cada mil capsas que se solucionen Están pagando 1,25 dólares Y a medida Y a medida que va Pues Va corriendo el tiempo Sube hasta los 1,35 Y después vuelve a bajar Les recomiendo que Miren Su hora Y la comparen Y entonces así pueden trabajar Por ejemplo Acá en Colombia Las 15 Que serían las 3 Acá empieza desde las 2 Y bueno Acá les da porcentajes Y todo eso Y para solucionar captchas Entonces le dan acá En South Image Y acá les van a aparecer Imágenes Y ustedes Solo pueden poner el código Y esperan hasta que Les den saldo Y esperan de nuevo la imagen Ya si Y cuando quieren dejarlo Le dan acá Y se envía la imagen Y se pausa Y se envía la imagen Si se demora más del tiempo Lo sacaran O Este Si introducen mal captcha También lo sacaran Los voy a poner Por aquí abajo No sé Pero ustedes pueden volver A intentarlo Por ejemplo así Ahí me saco Entonces le doy a OK Y le doy otra vez aquí Bueno acá están Aquí están Sus datos Y aquí Están sus estadísticas Aquí ayuda Si quieren invitar a más gente Lo que van a hacer es irse acá Afiliados Van a ir en códigos Y acá le van a dar En Añadir nuevo código AdneCode Acá les va a pedir que pongan una descripción No sé Ustedes ponen Que se yo Eh Así Y le dan en SaveCob Eh Guardar código Y ahí les aparecerá el código Que les aparecen acá Máximo 10 Y pues Ahí los pueden repartir a la gente Y quedarían como sus Como sus invitados Mmm Bueno Eso ha sido todo por este video Eh Un saludo a todos Y hasta otra